¡Uy! ¿Quieren otra? ¡Nos van a matar! ¡Ale va con mucho cariño para todos ustedes! Esto es una de las canciones que bueno, marcaron la pauta y la carrera de Cali de 50 con todo el amor del mundo para todos ustedes. ¡Dice compadre! ¡Dice compadre! ¡Dice compadre! Estoy engañando con otra aquí estoy ya en el hotel ya le quité al pantalón ¡Y que más! ¡Y los mensores también! ¡Está rebuena la pelea! ¡Aquí va con ganas! ¡El cuerpo lo tiene así! ¡Ale va con más! ¡Dice compadre! ¡Dice compadre! ¡Dice compadre! ¡Te estoy engañando con otra! ¡No me vayas a guardar! ¡Quiero que escuche los gritos! ¡Que el aborador te da! ¡Así soy de sinvergüenza! ¡No te vayas a enojar! ¡Y arriba no vienes sinvergüenza! ¡Aaah! ¡Uy! 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 Con ti, con ti me doy toca nueva Te estoy engañando con otra, no te pongas a llorar Dicen que en el dos mil dos, el mundo se va a acabar Te estoy engañando a Azteca La Azteca, Maya, Toronaca, Chichimeca, Zapoteca, Toteca, Bucho, Lleguerano, Teotihuacano Y toda esa óleca Parece que hay que disfrutar ¡Puro Caribe, oiga! Soy engañando con otra, perdóname la adicción Cuando la pata es cortita, aumenta mi pulsación Cuando la morra me gusta Empeora la situación Te estoy engañando con otra, no será la última vez El sexo es la medicina Para quitar el estrés Tengo muchos padecidos Con Don Mauricio García ¡Muchas gracias! 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 Gracias.